Ver mis ojos y ya no verte Dolor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encontro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Pobre que vuelva Aún más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte